Caracolito El pobre caracolito Solito se quedará Caracolote, caracolote ¿Quién te hizo tan grandote? Si tú te asomas hacia la arena El agua te llevará Y el pobre caracolote Solote se quedará Caracolito, caracolito ¿Quién te hizo tan chiquito? Si tú te asomas hacia la arena El agua te llevará Y el pobre caracolito Solito se quedará Caracolote, caracolote ¿Quién te hizo tan grandote? Si tú te asomas hacia la arena El agua te llevará Y el pobre caracolote Solote se quedará Jalondrita Jalondrita Dulce Jalondrita Jalondrita Yo te atraparé Jalondrita Dulce Jalondrita